Música Bueno, desde el municipio Paz Castillo iniciamos los procesos de carnaval este 10 de febrero vamos todos a la quebrada del loro a disfrutar de los mejores carnavales y de los mejores barnearios para fortalecer a la gobernación del estado Miranda y a la alcaldía del municipio Paz Castillo Música Vamos con mucha fuerza a fortalecer el turismo conjuntamente con el poder popular Música 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 Música